De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Avanzando, un, dos, tres Lindo, lindo, lindo con este Juan Que estamos viendo como nos va explicando El amor del Señor, ¿ya? Como decía, bueno, todavía Porque él describe a las personas que están en crisis Que están con problemas Que están con falta de fe Y lo único que él quiere es demostrar Que sí, que Jesús es el Mesías Que Jesús es el amigo que vino Para salvarnos, para ayudarnos Esa es su misión Que va a escribir su Evangelio Y pareciera que hubiera pensado en nosotros Acá en Chile, en Ecuador, en Panamá En México, en Estados Unidos, en Venezuela En Perú, en Argentina O sea, estamos pasando ese mismo periodo Y así, por eso hermano, hermano querido Esta palabra es viva y eficaz ¿Qué significa? Es viva siempre No como hoy día que quieren votar todo lo antiguo Y no esta palabra de los mil años Que vivir en el siglo XXI Que como es posible Que eso es retrógrado Esto es lo que nos ha mantenido hasta el día de hoy Y va a mantenernos siempre Porque esta iglesia fundada por Cristo Es el fundador Y no va a desaparecer Aunque los hombres queramos matarla Aunque nosotros Los propios católicos en este minuto Con tanta división Con tanta cosa Que Satanás se ha metido en algunos Están ahí Pero no Porque Cristo vino Venció el mal Venció eso Y va a triunfar siempre Y esa es tu fe Esa es mi fe Lo que tenemos que tenerlo claro Y no desanimarnos Ni todo lo contrario Sino que a medida que vamos sabiendo más cosas Y vamos sabiendo de que tantos Relados y consagrados Están por lados que no corresponden En vez de desilusionar Y irnos con el chisme Y de nuevo estar ahí Con la gente criticando No Reconocerlo Sí No debe ser Claro que no debe ser Que es terrible Sí Muy terrible Pero no es para que yo Son personas las que se han equivocado Y van a seguir equivocándose Porque somos humanos Y tú y yo ¿Qué tenemos que hacer? Más firme con nuestra amada iglesia Más firme con nuestro querido Papa Orar Orar ¿Por qué no? Porque esta palabra es viva y eficaz Hoy Después de dos Tres mil años Y en dos mil años Tres mil años más Cinco mil años más No sabemos Va a ser la misma palabra Si me ha cambiado ¿Qué ha cambiado? La forma a lo mejor Del español antiguo Por lo menos en español ¿No es cierto? Que era la forma de O se hace O se hace Sino que hay dichos En cada país Que van interpretándose De diferente Entonces eso El centro no ha cambiado El mensaje no ha cambiado Es la forma como vamos tratando Que sea mejor Más entendible Eso sí Pero no como hoy día Quieren dejar todo obsoleto No No te vayas con ellos Todo lo contrario Ora Para que ellos puedan volver Al camino verdadero Que es esta palabra Y veamos que nos dice esta palabra Estamos recién comenzando con Juan Y en Juan Primero Cuatro Dice lo siguiente En ella estaba la vida Estamos hablando La palabra se hizo carne Como subtítulo que veíamos ayer Y dice En ella estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres La luz resplandece en la oscuridad Y la oscuridad no puede sofocarla Palabra de luz Palabra de luz Aquí nos está empezando A explicar lo que es el Señor Lo que es la luz del Señor En esa palabra estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres A eso vino Cristo A la luz A hacer luz A iluminar nuestra tiniebla A mostrarnos el verdadero camino Y dice Y la luz resplandece en la oscuridad Y la oscuridad no pudo sofocarla Aquí está lo que conversábamos recién La oscuridad La mentira Satanás no va a oscurecer La luz del Señor Tú tienes que defenderla Porque esa luz está en tu corazón Está en ti Que es Cristo mismo Y es luz para que tú Vayas a iluminar A los que están en tiniebla Para que tú vayas A llevarle Ese mensaje esperanzador Esa alegría esperanzadora Que es Cristo Jesús Que venció el mal Venció la muerte Y esto también lo va a vencer Así que hermana hermana querido Nada debe fallecer A llevar esa luz resplandiosa Que es el amor Y la paz del Señor Y la paz del Señor Oh mi Señor Digno lo soy De que entres en mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Oh mi Señor Digno lo soy Digno lo soy Digno no soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.